Elena Maya ha presidido este mediodía acompañada del concejal de turismo Manuel Izco, el acto de entrega de los premios correspondientes a la primera edición de la Ruta de la Ansala Villa, celebrada el pasado mes de junio en la localidad con la participación de 21 establecimientos hosteleros que sirvieron más de 6.000 tapas. Una cita gastronómica que ha supuesto en su primera edición un impacto económico de 18.000 euros y con la que se ha vuelto a demostrar el alto nivel gastronómico que ofrece Puerto Real. Hoy reciben sus premios Gastro Bar Sacrana, premiado por el jurado profesional y Bar El Carbo por votación popular. Además de los primeros premios ha concedido menciones especiales a Brutal Non Solo Bar, Boca Calle y Quercus Bar de Tapas por sus exquisitas versiones de ensaladilla.